ya, donde nos habíamos quedado aquí ya, entonces por ejemplo entonces por ejemplo este es el touch screen le puedes añadir un touch screen a tu Arduino Adafruit Servo Motor Shield ah, miren, tiene un perdón, me frío aquí tiene un shield un escurito una plaquita sobre esa placa puedes colocar este motores o lo puedes hacer claro, para mayor comodidad principalmente con un protogar también lo puedes hacer pero en este caso sería un poquito más difícil y aquí hay dos aquí puedes usar tornines pues está acomodado justamente para hacer eso estos deben ser puentes H ya algunas tarjetas Arduino Arduino Leonardo Arduino Uno este es el Arduino Uno este es el Leonardo algunas Nano, ¿no? pequeños este es el V etcétera entonces tienes ahí un estuche para guardarlos opciones de pilas cargadores solares baterías cablecitos pues ¿no? ya, pila de cables hilos conductores ¿no? son como protoboard son protoboard ¿no? para un diseño específico ¿no? protoboard pequeñitos antes esto no había pues en aquí en Puno ¿no? los tenía que traer desde la China te da idea ¿no? eso está en el laboratorio ¿no? nuestros artefactitos ¿ya? pero eso bueno pues este clases normales por lo general dos, tres ¿no? por acudir ¿no? después un proteos ya está este para este es para el wifi ¿no? el 2.4 gigahertz ¿ya? ese es el 802.11 aunque aquí le ha puesto el 15 ah este es celular shield ¿ya? entonces aquí por ejemplo aquí por ejemplo tenemos el para colocar un sim para colocar un sim ¿ya? eso este ¿qué significa? ¿no? ya pues saben para un celular pues ¿no? el chip del celular lo colocas ahí entonces bueno su antenita para encontrar pues ¿no? la celda ¿no? pues es programación celular entonces ¿para qué es? ¿no? para casos de emergencia pues ¿no? si hubiera una una situación de emergencia entonces mediante este shield mandas un mensaje de texto mandas un mensaje de texto al administrador ¿no? por ejemplo hoy se están calentando mucho las calderas ¿no? si fuera una fábrica un poquito grande ya pues ¿no? ya o tal válvula lamentablemente se ha roto etcétera entonces tienes que advertir ahí ¿no? tienes que tener un sistema de advertencia ¿no? de la misma forma ¿no? hablábamos con la gente de reingeniería de procesos hablábamos sobre el hecho de de que se debe revisar la calidad de nuestros procesos pues no necesariamente está no necesariamente hay este ¿no? este hay que fabricar nomás pues ¿no? alguien revisaba los comentarios pues justamente en el Facebook en las redes sociales donde ya muchos diseños de respiradores se han hecho ¿no? de respiradores mecánicos el problema es que ¿no? ¿qué ha pasado? que por ejemplo entonces uno de los comentarios ahí decía que el sistema de alerta no tiene el sistema de alerta es decir aquí por ejemplo deja ¿qué tal? deja de funcionar pues no hay suficiente calidad estamos depurando nuestros modelos todavía ¿qué tal deja de funcionar? es no los cablecitos e incluso los cablecitos hasta de conexión no han soportado tanto calor ¿ya? y boom se desconectó entonces un sistema de alerta pues porque un enfermo que necesita oxígeno una respiración asistida no lo puedes dejar no puedes dejarlo a que esté ahí ¿no? entonces eso sería bueno que incluye que incluye en sus proyectos ¿ya? ¿te dan cuenta? entonces eso es calidad pero en todo caso aquí mandar un sistema de alerta a celular no creo tanto ¿no? porque total iba a estar hospitalizado cuando este va a haber muchas enfermeras técnicas ahí ¿no? solamente una alerta un subido ¿no? ¿verdad? y capacitar el personal si sucede eso significa que el equipo ha fallado ¿ya? a ver enviar estos son este diagramas de bloques enviar una salida conseguir un input que sea este es la retroalimentación pues este es el principio de servomecanismo este es el principio de cibernética ¿no? que por ahí hay gente que anda diciendo que no que es expresión de los 70 que no sé qué en realidad les va a dejar un trabajo una lectura de cibernética ¿no? justamente hay una cibernética una revista de cibernética allá en México ¿no? que trata sobre temas de cibernética esto de retroalimentación esto ¿no? aprendizaje aprendizaje psicológico etcétera ¿listo? pues de esa forma pues ¿no? pues por ejemplo aquí ¿qué se podría hacer? ¿no? ¿qué se podría hacer? el hecho de este por ejemplo ahí hay la clásica ¿no? el temperatura ¿no? un termostato pues un termostato ¿no? entonces por ejemplo en principios químicos en la química no se permite hacer este no se permite hacer la química no se permite temperatura que la temperatura varíe ¿no? tiene que ser temperatura constante muchos experimentos dicen 15 grados temperatura constante significa 15 grados ¿no? 15.5 16 18 etcétera ¿no? entonces ahí tienes que ver pues ¿no? si en el medio ambiente la temperatura ya salió 17 grados se está calentando mucho entonces tienes que activar una tienes que activar un un ventilador ¿no? pero si si se está enfriando entonces tendrás que habilitar el transformador pues ¿no? jalar más energía ¿ya? jalar más energía y así ¿no? entonces por ejemplo también este para lo que es granjitas de pollos ¿no? bueno en el altiplano puneño por ejemplo ¿no? este aves como los pavos necesitan mucho cuidado por lo menos en ciertas etapas de su ¿no? este de su crianza pues cuando son todavía pues bebés ¿no? polluelos ¿no? ¿ya? cuando son polluelos entonces cuando son polluelos entonces justamente ahí este también hay una hay anécdotas pues de la gente veterinaria que que tiene pues por la universidad al fondo había antes un criadero ¿no? ahí hacían pues sus criaderos sus granjitas etcétera y los chicos se habían ido a jugar fútbol y se habían olvidado de prender la calefacción ¿no? de prender la calefacción ¿ya? y al día siguiente todos los ¿no? los pavitos habían fallecido ¿ya? entonces eso se puede automedizar tienen alguna vez vi una una de sus estos vi una de sus de sus videos y tienen ¿no? una una casa donde pueden hacer pues esos experimentos para crianza de aves ¿no? tienen un termostato ahí ¿no? que está regulando la temperatura medio ambiente etcétera ¿ya? y creo que ya esto aérea esto 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 ¿no? salidas ¿no? digital 0 o 1 home o no prendido apagado ¿no? luces sonido movimiento este wind ¿no? fan ese es el ventilador leds led rgb empiezo a estar dar servomotor continuos retricion servomotores ¿no? servomotores ¿no? análogo de 0 a 255 no sé qué lo que les he dicho el PWM puede ser luces ¿no? o puede ser también servomotores ¿no? entonces hasta ahí vamos a vamos a hacer esta rápida introducción al arduino ahora vamos a ver un poco de práctica listo a ver este pueden cargar su el proteus tenganlo cargado ¿ya? ¿dónde está? el proteus aquí está en estas diapositivas está el esto en estas diapositivas está en el aula ya los principios ya están los benditos esqueletes ¿no? como siempre los primeros ejercicios ¿no? la patita más larga es el positivo y la más chiquita es el negativo ¿no? entonces ese 13 va a venir aquí positiva al 13 y la patita chiquita al ground ¿no? a la tierra y ese es el código de ejemplo lo vamos a dejar ahí ya ahí en el proteus primero vamos a repasar aquí hay un sistema mínimo 8085 no se puede hacer en proteus ¿ya? a ver el 8086 open sample aquí ¿ya? open sample ¿ya? el open sample también hemos visto computadores ¿no? ahí está bcm for 8086 ¿ya? bcm for 8086 es el demo board ya que está demo board y abrir pues ¿no? ¿no? a ver qué ¿no? ¿no? a ver ¿no? ¿no? ¿cuándo se está? ¿lo ve? ahí está, ¿no? entonces, así se hace un sistema mínimo ¿listo? entonces, el 8086, por ejemplo, está aquí este solamente es el microprocesador entonces, una serie de chips, ¿no? 74.273 esas deben ser memorias 74.754 ese es el PROM ¿ya? hay que revisar cada uno de esos componentes, ¿no? entonces, así de simple, ya tienes un sistema mínimo ¿ya? entonces, aquí ¿qué más hacer? ¿no? está sencillito, ¿no? ¿ya? se colecciona, entonces, hacemos doble clic aquí program file, sale en program file bueno, puede ser, ¿no? pero este, en la teoría, pues, este, no, no, nada se puede grabar sobre el microprocesador, pues, ¿no? eso tiene que hacerse en un en un PROM ¿ya? entonces, hay que comprar un quemador de PROM ¿ya? si es que quisieras hacer esto listo entonces, esto de referencia, ¿no? si quieren seguir revisando investigando, ¿no? entonces, en este pad, por ejemplo ese se ingresa a un juego de instrucciones, pues, ¿no? de acuerdo a la dirección de memoria una instrucción de assembler, etc ¿ya? entonces, eso es para que tengan noción de todo el sistema mínimo listo, ahora los proyectos más luego, ¡wow! y media, ya es, tan tarde file, este, new projects new projects documents, ¿no? ¿existe? si existe landscape template, ¿no? siguiente siguiente surfaces, milímetros create firmware projects aquí vamos a colocar arduino arduino uno no más ¿ya? aquí, arduino uno nada más leonardo, omega vamos a hacer después ¿ya? lo que ya es la hora pues ya nos está apurando la hora, ocho y media ya arduino uno ¿ya? después vamos a ver cómo se hace lo demás ¿ya? listo el compilador, ¿no? hay una serie de compiladores pero ahí está bien ¿ya? ahí está bien siguiente ya, entonces justamente estas son las partes del del arduino, ¿no? de cómo hacer este ¿no? los programitas pues en el arduino, ¿no? eso tampoco hemos visto la mitad más pues se les va a la hora que se ve layout y aquí está ¿no? este es el el arduino ¿ya? este es el arduino ¿listo? arduino uno hemos visto librerías en las que se ve más vistoso el arduino y sus conexiones ¿no? eso también vamos a ver no se preocupen ¿no? los ejemplitos más más vistosos están aquí esto he visto que ustedes han hecho varios han hecho ¿no? ya se han aventurado a hacer esto excelente pero hay algunos compañeros que seguramente no están dominando todavía aquí y pura 18 19 wow mira esto retirando la toalla por gusto ya así está la cosa listo entonces aquí el código vamos a no esto ya powerpoint ¿no? en el doy setup ¿no? lo que vamos a hacer es hacer que el pin mod 13 ¿no? sea output ¿no? el pincito la salida de aquí sea de output ¿no? vamos a ver ¿no? ya ¿dónde estás por eso? source code ¿no? ya entonces en el setup decimos el pin mod que sea el 13 output ¿ya? salida no va a ser entrada ¿no? entrada sería para voy club ¿no? otra vez ¿no? ¿ya? entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a escribir ¿no? una señal de alto y una señal de baja en el en el pin 13 ¿no? y vamos a esperar mil milisegundos ¿no? un segundito ¿ya? ese es el pin 13 a ver si ve una lupa ahí está ¿no? aquí source code ¿no? aquí arriba después colocas ¿no? en el setup el el pin 13 va saliendo de salida ¿no? un digital white al 13 el high ¿no? alto esperamos hacemos un delay un digital white 13 low sería 13 el high sería 1 el low sería 0 ¿no? un delay de una una espera pues ¿no? listo una vez que ya está una vez que ya está vamos a aquí ¿no? the build o build project ¿no? control F7 ya aquí build build project ¿no? y aquí abajo vean este cómo comienza la compilación ¿no? ojo que el proteus bueno ya deben saber pues ¿no? ya varios ejercicios ¿no? trabajos han hecho se ejecuta en modo administrador 35 más ya compilado successfully ¿no? satisfactorio ya bien nos regresamos al esquematos capture y aquí compilación ¿no? este simulación pues ¿no? ya saben ya ahí está ¿no? el pincito este es en el 13 pues justamente ¿no? ya a ver otro ejercicio yo lo voy a sacar este lo voy a sacar y aquí ¿ya? dead bottom aquí ¿listo? y aquí este ground al 13 ya entonces este default aquí aquí miren en terminales ¿dónde está? lupa 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 ya aquí miren aquí ¿no? terminales aquí terminales no default ¿ya? ¿ya? terminal default default ¿listo? entonces voy a colocar aquí ¿ya? aquí que esté ahí ¿no? ahí voy a hacer el conexionado el conexionado listo ¿ya? entonces al 13 fija aquí edit terminal label entonces este va a ser aquí miren todas las conexiones para no estar jalando desde aquí miren todas las conexiones y yo 13 y ok solo que esto de acá abajo no va a funcionar que nos importa ¿cierto? a ver simulo otra vez ya el de aquí no funciona pero el de aquí sí ya está a ver ¿qué más? a ver algo más algo más algo más en ese en el en las diapos bueno este pueden continuar ¿no? hay un montón de código etcétera ¿no? bueno sería trabajar con el con el kit real ¿no? pero con el kit real hay que compilar el ex este cargar el ex al ex bueno les vamos a también ¿ya? ya aquí está pues si haces un protobar etcétera ¿no? ya este eso repasamos otro ¿ya? entonces listo ahora file close project vamos a guardar el proyecto guardar no no vamos a guardar ¿ya? lo que quiero mostrarles es lo siguiente ¿no? algunos de sus compañeros también ya lo habían mostrado pero este jovencito el proteus también nos permite hacer este tiene un diseñador visual ¿no? entonces aquí open simple la otra vez open simple aquí ya está visual designer al último está ¿no? led driver servo machine proteus logo car bitmap dices current sensors latching keyboard relay mato precios temperaturas data logger humedad ¿no? neopixels neopixels single voltage current sensor expansor de entradas y salidas linking esos son estos ¿no? no berlet y así una serie de estos ¿ya? aquí adelante este este ¿ya? car bitmap ¿ya? ¿ya? wow no no es no es esto ¿ya? wow ok 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 aquí está el último ¿ya? el último el 86 el último el 86 sumo line follower ¿ya? follow avoid eso es este ya este vamos a ver los estos ¿ya? eso es con el sensor ultrasonido más listo entonces este es un sumo bot ¿no? este este es el aquí está ¿no? sumo ¿eh? entonces ese componente también trae el listo pues el proteus ¿ya? trae el proteus ahora ahora ¿qué más necesitamos hacer? ¿ya? ¿qué más necesitamos hacer? por ejemplo ¿no? entonces aquí está el código bueno eso ya lo haremos con calma nos gana la hora es mostrarles nomás que existe eso entonces el visual designer ¿no? aquí arriba visual designer aquí ¿no? entonces tienes unos toda una serie de bloques por cada uno de los componentes trae sensor de línea compás giro etcétera ¿no? entonces puedes programar de esta forma haciendo flujogramas ¿no? ¿ya? entonces tienes el código listo sin necesidad de ir al arduino nuevamente repito ¿no? pero aquí está este es un arduino uno ya ahora cuando tú haces doble clic aquí doble clic sobre el zumo hay uno turtle también ¿ya? hay uno también que se llama turtle entonces sobre el zumo haces entonces obstacle map ¿no? aquí obstacle map ¿ya? entonces aquí ¿no? tú puedes colocar ahí el tipo de este obstáculos que tú quieres ¿no? el tipo de mapa que quieres hacer ¿no? hacemos clic aquí entonces por ejemplo tiene este ¿no? este ¿no? tú agarras ¿dónde está pues esto ¿no? las en visual designer ¿no? entonces si tú quieres agarras otro tipo de esto pues para entrenar tu robot el código fuente ¿no? este es obstáculo entonces esto es con LDR principalmente sensores de luz obstáculos es para este sensores ultrasonidos pues por ahora lo único que se les pidió es un servidor de límites tú puedes hacer tu propio mapa aquí listo ¿no? entonces dejamos el sumo lo vamos a dejar con esas características esta posición inicial horizontal en práctica ¿ya? pues aquí empezamos con inicio empezamos la simulación y ahí está ¿no? tenemos la ventaja de en este visual designer ¿no? que con el mapa que nosotros hemos construido bueno que esto ya venía por defecto entonces sobre ese mapa va se va a probar el sumo box listo jóvenes entonces entonces ya pues ya pasó la mochila se ha salido ya el día de mañana continuamos cuídense hasta mañana ingeniero disculpe no sé si pasó lista no he pasado ya se nos pasó la hora ya no más ya ingeniero muchas gracias bien